buenas tardes mi gente del talento aguadillano el talento guadillano youtube y en facebook voy a cantar una canción el teléfono pero estoy preparado se llama lo que quedó de mí de jose jose espero que les guste así que vamos para allá yo no quería amarte tanto y sin embargo yo te amé yo no quería darte tanto mas poco a poco me entregué yo que te di todos mis sueños y para mi nada soñé yo que creí tenerlo todo mira mi amor me equivoqué porque me hiciste pelearme con la vida y de esta mentira que ya ni se quien soy camino entre fracasos y esquivo los arpasos que me tira el dolor quiero que vengas comunica invitada a presencia de cerca lo que quedo de mi y quiero que te quedes tan solo unos instantes quiero que veas mi fin y 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